Hola que tal amigos, bueno pues nuevamente nos encontramos con ustedes y ahora en compañía de un señorón que está siendo honrado, ahorita le voy a decir a que me refiero con que está siendo honrado, sobre todo por el municipio de Frontera, Coahuila, usted ya lo conoce, casi 60 años de trayectoria, el señor John Arausa, como está? Bien, bastante bien, gracias a Dios, buenos días, muy agradecido con su presencia en este día, pues aquí estamos, como decía usted, nos sentimos muy halagados por el municipio de Frontera, por ese mural que están, que acaban de poner aquí en el puente el paso del occidental, o sea, somos de la Oxy y ahí precisamente lo pusieron a la entrada, de la Oxy, de lo cual estamos muy agradecidos con el señor presidente y todo su cabildo. Excelente, señor John Arausa, bueno pues hemos tenido la oportunidad de ya haberlo entrevistado, conocemos, todo mundo conoce la excelente trayectoria de casi 60 años que tiene usted en el ambiente artístico, pero este mural, este mural, de hecho yo tuve la oportunidad de hacer una transmisión en vivo ahí, este, hace algunos días si hubo gente que, que mencionaba, que bueno que lo estén honrando de esa manera en vida, y en vida que siente usted precisamente de que, independientemente de que sea el municipio, de que sea usted muy querido por la gente de Frontera. No, pues es algo muy, muy satisfactorio, ¿verdad? Que, que de hecho pues la gente aquí en Frontera, en todo lo que es Frontera, en todo el área, pues toda la gente me aprecia a mí, siempre me hablan muy bien, me saludan, que Diosito me lo bendiga, cuídese mucho Don John. Y pues ya se llegaron ya, ya a mi edad son 73 años, y ahora esto del mural, pues me siento muy halagado, la verdad. Excelente, Juan, cuando ha pasado, cuando empezaron a dibujar ese mural, y ahora que ya lo vio usted terminado, ¿qué siente cuando pasa ese paso a desnivel? Y voltea yendo de aquí hacia Moncloa, a su mano derecha, y lo ve que siente, porque está impresionante, es de un tamaño bastante importante. No, pues es algo muy, es algo muy especial, algo que, que no hay, no hay palabras, la verdad, para, para yo describir lo que siento, pero, siento muchísimo gusto de que, de que hayan puesto el mural ahí, y que se, que me toman en cuenta, ¿verdad? Más que todo, que, que están tomando en cuenta John Arausa, de la Oxy Colombia, porque así, así, así empezamos a decir en nuestras grabaciones. ¿Se popularizó? Se popularizó, de hecho, pues en cualquier parte que vamos, Estados Unidos, donde quiera, pues de la Oxy Colombia, de la Oxy Colombia, y eso ya se oye en Argentina, en Brasil, en Colombia, o sea, porque los discos están hechos para, para el mundo, ¿verdad? Entonces, donde quiera, ya se oye, que dice, un saludo desde, desde la Oxy Colombia, de parte de John Arausa, Ciudad Frontera, Coahuila, de la Rielera, Ciudad Frontera, Coahuila, México. Excelente, de hecho, de la Rielera, Rielero, orgullosamente el señor John Arausa. ¿En qué momento, señor John, se entera usted de que iba a ser honrado de esa manera con este mural? La verdad que, que fue como una sorpresa, es una sorpresa para mí, muy, muy, muy grande, o sea, yo no estaba enterado de esto, sí, sí, oía comentarios, pero, algo muy, muy cerrado, como que, no, no querían hablar, o no querían decir, o no sé, pero, al final de cuentas, ahí está, de lo cual, pues, estamos muy contentos. Excelente, su familia, ¿qué dice? Pues, lo mismo que yo, se sienten muy, pues, muy halagados, ¿verdad?, porque me, en que estén tomando mi persona en cuenta. La verdad que no, pues, ahora sí que no, no me siento yo como, como una cosa muy importante, como una persona muy importante. Pero es una persona muy importante y que ha puesto en alto en muchas partes del mundo a Frontera, Coahuila, el municipio de Rielero, si bien, repito, usted, pues, es humilde y lo está diciendo de esa manera, pero la realidad es que usted se merece eso y mucho más. No, pues, gracias, gracias, muchas gracias por, por sus palabras y, pues, vamos a tomarlo muy en cuenta, hay que, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, hay que seguir grabando discos, mientras Dios nos permita poderlo hacer, lo vamos a hacer. Excelente, ¿hace este momento cuántas producciones se han hecho en Maraus? Tenemos 20, como 25 discos, sí, ya últimamente no se están grabando el disco completo, se graban de dos, de tres canciones, se sube la compañía en la internet y, pero ya disco así, ya no, ya no, ya no se produce. Excelente, pero Chon Arausa sigue siendo Chon Arausa y con los éxitos que todos cantamos, que todos bailamos, que todos disfrutamos y que todos en algún momento, amigos, que nos están viendo, hemos dicho, la Oxy Colombia y hay muchos que todavía le agregan el huipi hui, ¿no? o algo así. Sí, sí, la Oxy Colombia y que la corrorra y el pájaro se ensontle y la cumbia desencadenada y es un, son, es, también tenemos muchos temas, este, de corte cumbia romántica que hablan cosas muy bonitas, pero la, la música que ambienta son esas, la, no puede faltar la cumbia desencadenada, la corrorra, el pájaro se ensontle, la guaracha sabrosona, hay muchas. Muchas, muchas y muchas más, casi para finalizar, Chon Arausa, bueno, le repito uno de los comentarios que me decían a mí, es de que qué bueno que lo están honrando de esa manera, aún en vida y esperamos el creador, nos dé todavía muchos años más de Chon Arausa, que tengamos la oportunidad de seguir escuchándolo, de seguir disfrutándolo y qué le puede decir a las generaciones nuevas de cantantes que, este, que quisieran lograr todo lo que usted ha logrado hasta este momento. Bueno, que se pongan a, como, a ensayar, a echarle muchas ganas, hacer las cosas lo mejor que puedan hacerlo, si no pueden ellos, busquen una persona que, que los apoye, que, que sepa lo que están haciendo, verdad, es la única manera, eso y trabajar, el, el trabajo no, ahí no hay, no hay, no hay, sí que es la, es la defensa de uno, el trabajo, de, de cualquier ser humano, hay que trabajar, el que trabaja, le va bien. Se hace que el que trabaja, come, o sea, y le va bastante bien. Finalizo con lo siguiente, señor Chon Arausa, un mensaje a toda la gente, en especial del municipio Rielero. No, pues, eh, eh, que estoy muy agradecido con, con mi colonia, con, con todo Frontera Coahuila, más con el señor presidente y todo su cabildo, y estoy muy agradecido, y estoy pidiéndole a Dios que me, que me siga ayudando a mí también, y a ellos, verdad, que, que nos dé salud, que nos dé fuerza, que nos dé, eh, pues, su inteligencia para poder, poder, poder ir haciendo las cosas. Excelente, nuevamente, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, bueno, pues ya lo escuchó usted, el señor Chon Arausa, y al mismo tiempo, ha estado usted viendo escenas de lo que es este excelente y, pues, muy llamativo mural, que se encuentran en el puente de la Oxy, de la Oxy Colombia, y que todo es gracias a la, a la trayectoria de casi 60 años del señor Chon Arausa, cuando pase por ahí, si quiere tomarse la foto ahí, nada más hágalo con mucho cuidado, o tómele video, o lo que sea, lo que sí es cierto, es que el señor Chon Arausa, y, este, en muchas partes del mundo, ha puesto en alto, el nombre de México, el nombre de Coahuila, y en especial, el nombre de la tierra que lo vio nacer, Frontera Coahuila, el municipio de Irrelero. Soy Ernesto Cifuentes, para Hoy, Coahuila. Soy Ernesto Cifuentes, para Hoy.